Maestro, eres verdad, ejemplo y humildad. Que paciente y silenciosamente modelas el alma de niños y jóvenes y haces de la escuela el centro del saber. Gracias por enseñarme las primeras letras y números y por guiar mi mano insegura sobre el primer cuaderno. Como siguiente número, nuestros alumnos más pequeños, los niños de nursery, presentarán con mucho entusiasmo la ronda de los conejitos, demostrando su expresión artística y corporal, cautivando y contagiándonos su alegría. Demosles un fuerte aplauso. ¡Cerquita, cerquita, cerquita, muy lejos, muy lejos! Saltan los conejos frente al espejo, dan una vuelta y se van. Saltan los conejos frente al espejo, dan una vuelta y se van Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos Lejita, cerquita, cerquita, muy lejos, muy lejos Comen zanahorias, ñam, ñam, ñam Todos los conejos dan una vuelta y se van Comen zanahorias, ñam, ñam, ñam Todos los conejos dan una vuelta y se van Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos Tiran muchos besos, muah, muah, muah Todos los conejos dan una vuelta y se van Tiran muchos besos, muah, muah, muah Todos los conejos dan una vuelta y se van